¡Hola! Yo soy Amarie, bienvenido a nuestro canal Libro hasta el amanecer. Y hoy, esto es la surrealidad. Hoy os preguntaréis por qué está esto tan cambiado, por qué está esto tan oscuro, tan siniestro. Y la respuesta es que hoy vengo a hacer una reseña especial para el canal. Se trata de La música del silencio de Patric Rojo. Y como este libro está ambientado en la surrealidad, que es un lugar secreto, que es un lugar oculto, pues nosotros también nos hemos metido en un mundo. Uy, es que no me va a salir. Lo primero que tengo que contar es que La música del silencio no es la tercera parte de la saga crónica del asesino de Reggie, sino que es un spin-off de uno de los personajes secundarios de la saga. ¿Y qué es un spin-off? Una historia aparte, sobre un personaje, una circunstancia, un hecho, que tiene que ver con el universo de la saga principal, pero que no influye en la trama, no es necesario para que la historia continúe, etc. La protagonista de esta historia es Auri, una muchacha que aparece tanto en La música del silencio como en El temor de un hombre sabio. No puedo contar muchas cosas de Auri sin hacer grandes spoilers, ya que la protagonista de este libro conoce al protagonista principal de la saga cuando ya la historia está bastante avanzada. Entonces, decir cómo, cuándo, dónde, es decir que al protagonista le pasan cosas. Y si no has leído la saga principal, yo te recomendaría que no leyeras La música del silencio. Pues no tiene nada que ver, pero utiliza muchos términos, muchos contextos de lo que es la saga principal, y si no conoces esos términos, ese contexto y ese todo, pues como que no vas a comprender esta novela y te vas a perder y te la estás leyendo para mí. Por ello, yo recomendaría que leyerais esta novela después de El nombre del viento y después de El temor de un hombre sabio. Para que vayáis con los conocimientos sobre todo, sobre Arquimia, sobre el mundo, sobre los dioses, sobre la surrealidad... Para que vayáis con todos esos conocimientos y podáis entender a Auri. Esta novela es una novela extraña, porque no reúne los requisitos estándar de las novelas estándar. No tiene planteamientos, nudos y desenlaces. Es una historia que simplemente fluye. No encontraremos ni un solo diálogo en todo el libro, ni en ningún otro personaje. Solamente aparece Auri como personaje principal y único. Y el libro trata sobre siete días en la vida de esa muchacha. Ahí abajo es la surrealidad. Todo el mundo sabe que la crónica de Asesinos de Reyes es fantasía, fantasía épica. Pero en este libro no encontraremos ningún detalle que tú digas, pues es fantasía épica. No hay héroe, no hay... misión, no hay nada. Es simplemente los siete días en la vida de esta muchacha metida en un agujero debajo del suelo. Bueno, la surrealidad no es que sea un agujero debajo del suelo. Es una sucesión de galerías, cavernas, habitaciones, capas y capas y capas para abajo de algo que en su momento estuvo habitado, pero que con el paso de los años y de los siglos fue abandonado y ahora solo quedan los restos de antiguas civilizaciones y cosas así. En la surrealidad no hay nadie. Y Auri se refugia en ese sitio, aislándose del mundo. Y entonces, como ese es su hogar, ella se dedica a cuidarlo, a mantenerlo como tiene que estar, a ordenarlo, a tenerlo todo correcto y a que nadie se entere de su existencia y que nadie baje a ese lugar. En esos siete días que vemos a Auri en la surrealidad, vemos cómo es su rutina, cómo es su día a día, cómo es su personalidad, cómo son sus manías, cómo ella ve el mundo. Así que podría decirse que la música del silencio es como un análisis psicológico y de sentimientos y de todo de este personaje tan complejo que es Auri. Auri es una muchacha rubia, con el pelo muy fino, con la que se cepille o con la de viento que sople, tiene una nube a su alrededor de pelo, porque tiene un pelo muy endeble. Es una muchacha muy delgada, muy pequeña, está como desnutrida y parece ser que tiene alrededor de unos 20 años. Como ya he dicho, es un personaje muy complejo, es un personaje que está dañado, es un personaje que se esconde del mundo, que se le coge mucho cariño, incluso antes de leer esta novela, cuando tú estás leyendo el nombre del viento o en el tomo del nombre sabio y nos encontramos con Auri, te causa como tecnura, porque es un personaje que tú dices, pobrecita, que alguien la proteja, que alguien la quiera, pero descubrimos que en verdad ella no necesita a nadie, que ella está así porque ella quiere y que es grandiosa y maravillosa en sí misma, pero que no lo parece a simple vista. Como ya he dicho, Auri vive en la surrealidad. Ella es la única que recorre sus galerías, ella es la única que lo cuida todo, lo limpia, lo organiza, lo mantiene todo perfecto. Es la madre de la surrealidad. Es la madre. Y ella cuida de los espacios y de las cosas que hay allí. Pocas veces sube al mundo real y jamás, 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 jamás se relaciona con nadie. Su título en inglés no lo voy a pronunciar, pero viene a significar algo así como la lenta contemplación de las cosas silenciosas. Y en el contexto del libro, yo creo que significa la paciencia que hay que tener para ver el mundo, para comprenderlo, para ver cómo cambia y cómo se desarrollan las cosas y el tiempo que necesita el mundo para reajustarse y organizarse. Espero que la reseña no haya salido muy larga porque en verdad no he querido revelar nada del personaje ni de la historia ni de los... ¡Aaah! Me ha asustado, tonto, no sé quién lo veo. ¿He visto un ojo? ¿Esto es lo que he visto? ¿Ya me ha cortado el pensamiento? Me encanta. Esta reseña, yo espero que haya salido corta porque en verdad no he querido contar mucho de la novela ni del personaje ni del contexto porque yo considero que es mejor descubrirlo por uno mismo leyendo los libros y como esto no es una primera parte, no puedo decirte una sinosis o algo que te oriente sobre lo que va y por eso prefiero dejarlo aquí y que cada uno lo investigue y lo compruebe por sí mismo. En el blog sí que añadiré una reseña mucho más completa y con un análisis del personaje de Auris mucho más amplio avisando, claro está, de cuando venga a los spoilers. La primera vez que leí este libro fue en diciembre y me gustó mucho pero me llevé una decepción. ¿Por qué? Porque yo esperaba encontrar una historia, datos, información sobre Cove, sobre la trilogía, sobre el pasado de Auris y resultó de que no encontré todo lo que yo esperaba encontrar. Entonces en su momento le di un 3 sobre 5 pero ahora en abril de este año unos meses después lo he vuelto a releer y ya no buscaba encontrar esas cosas porque sabía que no iba a estar. Entonces me centré más en disfrutar de cómo escribe Patrick Rofu en comprender al personaje me centré en maravillarme con la surrealidad y con lo que cuenta la música del silencio y la verdad es que me ha gustado mucho más en esta segunda lectura que en la primera y ahora le daría un 4 o un 4,5 incluso cuando en una primera lectura le di un 3. ¿Qué ocurre? que la puntuación que le he dejado es la que le puse en un primer momento y la pienso respetar porque yo creo que los lectores que quieran buscar esta novela deben fiarse de esa primera impresión ¿por qué? porque cuando tú te lo vayas a leer vas a tener una primera impresión y eso es lo que yo vengo a contarte eso es lo que yo vengo a prevenirte que a lo mejor tú crees que vas a encontrar una cosa y no es esa cosa la que vas a leer en este libro y esa sensación ese sentimiento que a mí me dio es de un 3 y por eso voy a dejarle esa puntuación los tengo hasta forraditos quería que esta reseña fuera un poquito más especial porque la saga de crónica de asesinos de reyes es mi saga favorita en la actualidad estoy enamoradísima del nombre del viento enamoradísima del temor de un hombre sabio y quería hacer la reseña de este libro para todos vosotros ¿qué pasa? que no puedo hacer no puedo contar todo lo que me gustaría contar ni todas mis ideas ni todas mis especulaciones ni todas mis teorías porque eso sería ir soltando spoilers e ir para todo el mundo y eso es muy gratuito y no se puede hacer pero sí que os digo que podéis dirigir al blog y ven las reseñas ven el análisis que he hecho del personaje y que en el futuro quiero hacer nuevas entradas con más teorías con más cosas más análisis de personajes sobre el mundo temerán porque así se llama el mundo de crónicas de asesinos de reyes sobre ese mundo sobre sus personajes y sobre todo el universo de Kogs sin más me despido espero que os haya gustado que le deis a like que nos sigáis en nuestras redes sociales del búho de Kajima de mí y que nos veamos pronto en otras reseñas en otro tag o en lo que surja porque esto es así esto es como vaya surgiendo así vamos subiendo y ya está aquí estoy con mi lámpara anímica con mi lámpara con mi lámpara